Música Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Música Estamos en la provincia de Santiago del Estero, específicamente en la ciudad de La Banda con un anhelo de nosotros, con Alejandro, José y Omar Goya de crear este centro de asamblaje y distribución de repuestos Esto comenzó con una idea hace ya dos años y bueno, la fuimos armando, proyectando y bueno, hoy es un día muy especial porque se logró, empezamos y creemos que tiene mucho futuro La apuesta esta de tener el centro de distribución en Santiago del Estero que es casi, si uno mira el mapa nuestro, es casi en el medio Es el centro Es el centro del país y moviendo hacia el NOA con los distribuidores la intención es siempre mostrar al cliente que estamos al lado con los repuestos, con las cosas que él necesita ya estamos organizando que va a ser mucho más sencillo que ir a buscar a la plata que por ahí se torna una cosa de hacerlo en un día o dos como se puede hacer ahora a veces nos tornaba una semana y hoy en la venta juega mucho la disponibilidad La injerencia hoy es el NOA sería por supuesto Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Formosa y Misiones y vamos a atender ahora hasta que se hable el otro PDC, Cuyo, desde aquí Yo soy segunda generación en la empresa mi padre la fundó en 1974, casi tenemos 47 años apostando siempre a Santiago del Estero y a su gente y bueno, y mantenerse que en este país a veces es complicado esto no solo se hace viendo los resultados sino poniéndole mucha pasión Hoy estamos aquí en Santiago para celebrar la ceremonia de la nueva PDC en Argentina bajo ZMG PDC es un centro de distribución de transporte que nos dañamos a los usuarios para los clientes cuando necesitan la máquina es una de las importantes de la mercado para el mercado de sales ahora mismo tenemos tres PDC en Argentina una es en La Plata, la headquarter de ZMG y la otra es en Rosario que se abrió dos meses hace y esta es la tercera en Santiago así que también planeamos tener otra en la región en la región occidental con esta red de trabajo creo que tenemos muy fuerte apoyo a nuestros clientes como tú dices, intentamos mantenerse muy cerca a nuestros clientes soy Gastón Carbonari soy el gerente de repuestos de ZMG en La Plata voy a estar a cargo de la gerencia de los tres depósitos lo que se hace dentro de estos depósitos es almacenar las piezas lo más cerca posible del cliente para la hora de una necesidad ya sea para el cliente o para una reparación y garantía la verdad que estamos muy conformes con la gente acá de Santiago le pusieron muchas ganas y quedó muy lindo el depósito